2.35 de efectividad, se prende a Rusey Castillo, que al primer lanzamiento lo ofrece, enviando la pelota al monstruo verde. ¡Vamos a buscar rumbo! ¡Buscar rumbo! ¡Buscar rumbo! ¡Buscar rumbo! ¡Espiran, se da la blanca! ¡Rusey Castillo! Su primero de su carrera en grandes ligas de los de Estados Unidos. ¡Suelta el misil cubano! ¡Suelta el misil cubano!